¿Puedo, mamá? Sí, es tu primera idea. Bueno, ahora todos a formarse. ¿Puedo, mamá? Claro que pueden. Barney, tu lugar será ese. Correcto, Kristen, tú comenzarás primero. Por favor, da dos grandes pasos. ¿Puedo, mamá? Claro que puedes. ¿Un paso grande? Dos pasos grandes. Buen trabajo, Kristen. Gracias. Robert, por favor, salta tres veces en tu pierna izquierda. ¿Puedo, mamá? Claro que puedes. Un salto, dos saltos, tres saltos. Genial. Danny, tú sigues. Por favor, salta cuatro veces. ¿Puedo, mamá? Claro que puedes. Uno, dos, tres, cuatro. Estupendo, Danny. Y ahora, Barney, es tu turno. Por favor, levántate, da pasos y salta. ¿Puedo, mamá? Hola, Barney. Hola, amigos.